SER PODCAST Saben que podía ser el Barça, podía ser el Atlético de Madrid Podía ser el Sevilla, el Valencia Que iba a ser una animatoria muy bonita Y además están con la resaca, dulce resaca De la remontada de ayer Que el Madrid ha caído a la misma maravilla Después de la derrota ante el Barça Lo que ocurrió ayer, esa remontada de la segunda parte Pues al equipo le ha dado mucha moral Y bueno, es el Atlético de Madrid, un equipo muy complicado Muy difícil, saben que Va a ser complicado eliminar al equipo del Cholo Simeone Pero bueno, están contentos Porque se han metido en cuartos de final ¿Fullana y los rojo y blancos qué? Yo te diría que hay dos vertientes Tu preguntas a nivel institucional Y la gran mayoría dentro del club Pues se hubieran ahorrado el derbi Preferían esquivarlo, evitarlo Tanto al Madrid como al Barcelona Sobre todo la prioridad de jugar en casa Esquivarlo y jugar en casa, claro Sobre todo porque hace cuatro años que el Atlético de Madrid No juega en Copa como local Jugó en el Metropolitano frente al Majadahonda Pero fue como visitante en aquel partido Y la realidad es que La mayoría te digo que Le da un poquito de pereza el derbi Sobre todo por lo que implica Y más tener que ir a jugar Al Santiago Bernabéu Una competición que es capital Para el Atlético de Madrid En cambio tu pregunta es al vestuario Y son muchos los jugadores que te dicen Que les engancha Que para ver partidos Que haya uno grande Y que además Lo que necesita este equipo ahora Es un cambio de dinámica Y no ven un mejor partido Para cambiar la dinámica Para empezar a creer Y para mejorar De la situación que tienen Que por ejemplo Ganarle al Real Madrid En el Santiago Bernabéu Así que yo te diría Que hay dos vertientes Los que te dicen Que nanay Y los que te dicen Que hay que ver Lo positivo que es Que el Atlético de Madrid Compite mejor Ante los grandes Que ante los pequeños Y eso es lo que piensan Bastantes jugadores En el vestuario del Atlético de Madrid Julio Pulido ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Iago Ladislao Moñino Muy buenas Hola, buenas noches, Iago Pulido ¿Qué te parece? Pues creo que es una mala noticia Para la Copa Que vería que O Real Madrid O Atlético de Madrid Se quedan fuera De esta competición En cuartos Creo que es una mala noticia Para la Copa Creo que es una mala noticia Para los dos equipos Pero dentro de que es una mala noticia Para los dos equipos Es peor noticia Desde mi punto de vista Para el Atlético de Madrid ¿No? Porque el Atlético de Madrid Tiene solo una competición En la que puede Conseguir un título ¿No? Que es la Copa del Rey Y por lo tanto Si se diera la circunstancia De que el eliminar al Real Madrid Se quedaría sin nada A lo que aspirar en el mes de enero Y eso es mucho ¿No? Porque queda mucho Mucho margen de temporada Y en enero Quedarte fuera de la liga De la lucha por la liga De la que está fuera Creo yo Vamos, creo yo no Es una realidad Fuera de la Champions Y fuera de la Copa del Rey Pues sí va a hacer algo Muy largo y muy duro Para el Atlético de Madrid ¿No? Para el Real Madrid Pues bueno Pues si queda eliminado Pues una competición menos Pero todavía le queda la liga Y la Champions ¿No? Yo creo que la digestión Sería mejor Para el Real Madrid Pero en definitiva Yo creo que no es una buena noticia Para ninguno de los dos Sí Un partido tan exigente Como este En este momento Creo que no le conviene Creo que no le conviene A ninguno de los dos Pero puestos a elegir Creo que le viene peor Al Atlético de Madrid En caso de derrota Bueno, bueno, ¿tú cómo lo ves? Pues muy parecido a Pulido Con el añadido De que para el Atlético de Madrid Es la última gran oportunidad De esta temporada Una temporada Calificada por el propio Simeone De más bien mala De regular mala Pero más tirando a mala Y es una prueba De fuego Que en algún momento Esta plantilla Y este entrenador Tienen que dar la talla Y el lugar Donde la tienen que dar Es el Bernabéu Este nuevo formato De copa Lo comentaba ahora Fullana Pulido Ha hecho que el Atlético de Madrid No juegue un partido En casa como local Es cierto que jugó ese partido Que comentaba ahora Fullana Pero lo hacía como visitante En el Wanda Metropolitano Desde 2019 Creo que era una eliminatoria Que acabó 3-3 En el Wanda Metropolitano Contra el Girona Que acabó eliminado además El Atlético de Madrid Por el 1-1 En el partido de Ida Lleva cuatro años Sin pisar En la Copa del Rey Como local El Atlético de Madrid En su estadio Y el Real Madrid Con este nuevo formato Ha disputado un partido Hasta el que va a disputar Ahora contra el Atlético de Madrid Y en aquella ocasión Además perdió En cuartos de final 3-4 Con la Real Sociedad A mí me gusta Yo tengo que reconocer Que a mí la emoción De la Copa Me gusta O sea Tú ponte en el Carrusel deportivo De la semana que viene Real Madrid Aletubarí Jugándose Un pase a los semifinales De la Copa del Rey A un solo partido Etcétera A mí me gusta O sea Me parece más emocionante Me parece más divertido Etcétera Yo os quedaría hasta las semifinales A partido único Claro Sí Yo también Yo también Pero es cierto Que te priva Pues de De más partidos De un partido de ida y vuelta De que se jueguen Determinados Partidos En un campo Y en otro Y efectivamente Ves situaciones Como esta O sea Que la Copa Lleva sin aparecer Por el estadio Del Atlético de Madrid Mucho tiempo O por el Bernabéu Pero claro Es que es imposible Agradar a todo el mundo Y hacerlo Perfecto Pero yo puestos a elegir Me quedo con este formato Emocionante de Copa Donde los modestos Tienen sus oportunidades Como se ha demostrado Y donde Vamos a vivir Un carrusel deportivo La semana que viene Emocionantísimo Como hemos vivido Los de estas semanas Donde El Madrid O el Atlético de Madrid El Barça La Real Sociedad Etcétera Se pueden quedar fuera De la Copa del Rey A mí me gusta Sinceramente A mí también A mí Moñino También me gusta Este formato A pesar de que Si tienes mala suerte Con el sorteo Evidentemente Te puedes encontrar Con que si no pasas De semifinales No juegas un partido Como local Siendo equipo de primera división Igual en 4 o 5 años ¿Es así? Sí Bueno También hay que decir Que efectivamente Si no han jugado Ningún partido En su estadio Es porque tampoco Lo han hecho muy bien En la Copa Tanto el Madrid Como Como el Atlético En estos últimos años Pero es un formato Desde luego Que yo creo Que ha revalorizado La Copa Yo creo que Le ha hecho subir Un escalón En cuanto a La importancia Y la trascendencia Que se le da Al título Porque Estamos viendo Que no Es un título Fácil De ganar Ni Mucho menos Y a partir de ahí Yo creo que estamos Ante Una No llegamos Al nivel De lo que supone La Copa En Inglaterra Que es importantísima Para los ingleses Pero yo creo Que en este caso Ha sido un acierto De la Federación El Darle este formato A la Copa Sí, claro Pero llegados a este punto Yo hay cosas que no entiendo Le damos importancia A la Copa Un formato Súper atractivo En el que puede haber sorpresas Aunque es cierto Que de los ocho Que están en el tramo final Seis están entre los seis Entre los ocho primeros De la clasificación Más luego el Valencia Y el Sevilla Que son dos clásicos De nuestro fútbol Aunque no lo estén pasando En su mejor momento Y luego llega Pulido Y pones El partido El mismo día Y a la misma hora Que el Real Madrid Barcelona de Euroliga Jugándose en la misma ciudad Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Bueno, a ver Esto forma parte De la otra parte Del espectáculo Que es Las televisión Y los que mandan Son los que Pagan por los derechos Para que esta competición Pues tenga Los beneficios Que tiene Yo en esto Me toca de cerca Como lo he vivido Porque Forma parte De Cadenas de televisión Donde sé Lo que se pagaba Por estos derechos Ellos eligen la hora Eligen el día Porque consideran Que en ese momento Puede ser donde más Sí, pero volvemos A no pensar En el aficionado En este caso El socio del Madrid Que sea Socio de baloncesto Y de fútbol Tiene que renunciar Sí o sí A una de las dos Pero es que Hay momentos Donde el mundo Del fútbol Piensa poco En el espectador Y mucho En su beneficio Y esto es Por lo que Sucede en situaciones Como estas O sea Que ahí lo que prima Es la decisión De la cadena De televisión Que considera Que a esa hora Es la mejor Porque va a tener Más audiencia Paga un dineral Por los derechos De esta copa Para que ese dinero Luego revierta En estos equipos Y en los equipos Modestos Y se considera En todo el derecho De decidir Cuando lo pone Sin pensar Efectivamente Como es este caso Que colisiona Con un partido Aloncesto También es Trascendente La verdad es que sí Que habría que tener Un poco más de cuidado Y pensar un poco más En el aficionado Pero yo tampoco Me pongo un poco En la piel De los directivos De las cadenas De televisión Y lo entiendes Y lo entiendo Porque es mucho dinero El que invierten Y lo intentan Recuperar Es una realidad Moñino En la medida de lo posible Hay que evitar Este tipo de cosas ¿No? Sí Lo que pasa es que Yo tenía claro Que este iba a ser El partido Del jueves De las nueve de la noche Desde el primer momento Tenía Esa sensación Porque era El partido estrella Y el fútbol Cuando pasa el rodillo Con el tema De las audiencias Como dice Pulido No mira No mira Y evidentemente Va a haber Una parte De los socios Del Real Madrid Que se van a ver Perjudicados ¿No? Porque además Son muchos Los que les gusta Tanto el baloncesto Como el fútbol Pero Lo que dice Pulido Manda el dinero Manda La inversión Que se ha hecho Y probablemente La cadena Que retransmite El Atlético de Madrid Real Madrid Tenga poco que ver Con el baloncesto Y a todo esto Zullana Mañana El Atlético de Madrid Juega contra el Valladolid ¿Con qué novedades? El conjunto de Simeone Bueno pues vamos a ver A Memphis De Pai De momento De momento Estará en el banquillo Está convocado Con el equipo Está concentrado Esta noche Con el resto De los compañeros Ha entrado por primera vez En una convocatoria Mañana no va a ser titular Pero puede tener minutos En la segunda parte Hoy ha sido presentado Esta misma tarde Entrenada por la mañana Por segundo día consecutivo Ya al mediodía Se hacía oficial El fichaje Y va a estar Memphis de Pai En esa convocatoria Y evidentemente Ha sido el gran nombre De la jornada En el Atlético de Madrid De él ha hablado Diego Pablo Simeone De lo que espera de él Y de cómo es Como futbolista Llega un jugador Con mucho entusiasmo Con ganas de Recuperar sobre todo Su mejor versión Trabajaremos para que Podamos encontrarnos Con el futbolista Que sobre todo Estuvo en Francia En Lyon Porque ahí demostró Toda su capacidad Y su fortaleza física Y para eso Trabajaremos con él Para llevarlo A su mejor forma Y de la misma manera Que él nos pueda Devolver lo que Bueno Buscamos de él Bueno pues Tiene que recuperarlo En su mejor forma Ha dicho varias veces Diego Pablo Simeone Porque Es verdad que ha estado Bastante inactivo esta temporada Jugó el Mundial Sí Pero con el Barça Apenas jugó Cuatro partidos este curso Por tanto le falta Algo de actividad Pero que se la van a intentar dar Enseguida Ya no solo en forma de partidos Sino en los entrenamientos Y sobre todo Recuperar ese jugador Que jugó hace dos temporadas En Francia Marcó 22 goles En 40 partidos Y si son los goles Que le hacen falta Al Atlético de Madrid Esta temporada Como te digo Será suplente mañana Y al resto de De novedades No estará Estefan Savic Por sanción Tampoco Reguilón Que fue expulsado En el último partido Y no estará Jiménez Porque todavía sigue Lesionado En cambio Yannick Carrasco Ha entrado en la convocatoria Tras entrenar hoy Con normalidad Y esperamos El equipo más o menos habitual De las últimas jornadas Con alguna ligera rotación Porque se avecina Porque se avecina Partido importante La semana que viene En el Santiago Bernabéu Me queda un minuto Para la descospido 30 segundos Moñino ¿Qué espera Desde Memphis? Pues la verdad Que es un poco incóndita Porque Bueno Hay que ver Ese trabajo Hacia atrás Que Simeone Le reclama A los delanteros Lo que sí sé Y me consta Es que viene Con muchas ganas Porque es un jugador Que no se ha sentido Bien tratar El Barcelona Y que ha sido Muy importante El papel Que ha jugado Griezmann En su fichaje Porque además Griezmann También está Se considera Maltratado Por el Barcelona En su día Y ha sido Fundamental Para que venga Para que venga Memphis Pulido 30 segundos Sí Creo que Si hay alguien Capaz de recuperar A un futbolista Como Memphis Depay Es Simeone Creo que es mejor Futbolista De lo que hemos visto En Barcelona Alguna razón Oculta habrá Para que Xavi No le haya dado Confianza Pero si esa confianza Se la da Simeone Creo que puede ser Un buen fichaje Para el Atlético de Madrid Y sería tremendo Que Depay Rindiera en el Atlético de Madrid Y no Y no lo haya hecho En el Barcelona Ahí lo dejo Gracias Tulino Si me gustaría Me gustaría dejar Un apunte Bueno Sobre una especie Digamos Medio de información No se ha hecho oficial El anuncio De Depay Hasta que no se ha sabido El sorteo de copa Ahí lo dejo Vale Es un buen apunte Gracias Pulido Moñino Abrazo a los dos Un saludo Gracias Fuliana Hasta mañana Hasta mañana Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER Cadena SER